hola bienvenidos a un vídeo más un vídeo bastante bastante informativo porque me van a acompañar en el paso a paso de cómo iniciar en facebook gaming y les digo paso a paso porque yo voy a iniciar ni siquiera estoy transmitiendo en historias porque apenas estoy esté por empezar así que nos vamos a ir paso a paso desde mi punto de vista lo vamos a ir platicando porque yo no soy ningún experto en el tema si tú me dijeras grabar vídeos para youtube pues tengo años haciéndolo y tengo más o menos bien la idea de todo lo que se tiene que hacer pero para poder iniciar en facebook gaming estoy muy verde no la verdad es que estoy viendo tutoriales ayudándome y todo esto para ver qué es lo que puedo hacer pero por eso me van a acompañar paso a paso para ver cómo iniciar en facebook gaming hoy les voy a dar los requisitos ok nada más son requisitos muy sencillos y espero que mañana podemos hacer otro vídeo donde les voy a decir para que necesitas lo básico para tu setup después otro cómo configurar el obs para poder transmitir y cositas así que vamos a ir paso a paso paso a paso porque yo voy paso a paso ok como les repito no soy ningún experto en el tema que necesitas primero ok todos creo yo que todos tenemos que tenemos facebook aquí está facebook todos tenemos facebook y lo usamos para platicar con tus amigos con quien tú quieras ok y tenemos nuestro facebook pero tú no tienes que crear tu nuevo facebook desde tu facebook puedes crear una página créate una página de facebook pero esta página tiene que ser como creador de videojuegos yo voy a abrir aquí mi facebook ok bueno me voy a regresar tantito porque yo ya estaba este aquí está mi facebook no ese es mi perfil de facebook ahí está pero dentro de mi perfil de facebook yo hice o tengo creadas algunas páginas y dentro de ellas tengo esta que dice bicho games que es como creador de videojuegos cuando lo abres aquí te das cuenta que hice creador de videojuegos ok y esa es mi página de donde yo voy a transmitir donde voy a estar en facebook gaming ya en unos días así que si todavía no me sigues en la descripción está el link del enlace para que vayas a seguirme por favor y aquí está yo estoy subiendo ahorita mucho contenido no estoy subiendo contenido de directos pero estoy subiendo vídeos que estoy acomodando para aquí para para facebook vean por ejemplo ahí está etcétera vale pero ha dicho también aquí ya estuve haciendo pruebas por aquí va a aparecer un directo que hice ahí está bien estuve haciendo pruebas de un directo para ver cómo se veía ok ahora qué es lo que necesitamos primero tener facebook una página de facebook como creador de videojuegos ya lo hicimos segundo requisito tener al menos 100 seguidores creo que no es tan difícil porque si tú ya tienes facebook manda la solicitud a todos tus contactos o todas las personas que tienes que tienes como amigos en facebook y de mínimo la mayoría el 50% te va a decir que sí y ahí vas a llegar no tan difícil que llegues de mínimo a 100 seguidores vale ya tenemos dos dos opciones de dos palomitas en los requisitos que es tener la página de facebook como creador de videojuegos 100 seguidores y lo que sigue es empezar a transmitir ojo haremos un vídeo también porque para empezar a transmitir en facebook es necesitas usar un programa un software que se llama obs ya lo veremos más adelante pero mientras lo que necesitas es transmitir al menos cuatro horas en los últimos 14 días si tú vas a empezar a transmitir en directo tienes que en los últimos 14 días haber tenido cuatro horas de transmisión ponerte a jugar un día dos horas resident o el juego que tú quieras y el siguiente día voy a jugar fifa y otras dos horas ok de igual manera eso va de la mano porque tienes que tener dos días de transmisión en los últimos 14 días o sea las cuatro horas con los dos días va como de la mano y por último si tú te acabas de crear tu página de facebook tienes que esperar al al menos me parece son 30 días de antigüedad que tiene que tener tu página de facebook para poder iniciar a transmitir vale esos son los requisitos que necesitas para poder acceder a el famoso level up que es el level up es este programa que tiene facebook para poder monetizar tus transmisiones vale entonces eso es lo primero lo primero que necesitas vamos de la mano primero hay que cumplir esos requisitos ok y ya que cumples esos requisitos nos vamos a ir al siguiente nivel que es según mi punto de vista es y ver qué necesitas ok para armar tu setup con cuánto la podrías hacer dónde comprar qué podrías comprar etcétera siento yo que vamos por ahí y vamos a irnos paso a paso ok parece muy básico este este vídeo ok de los pasos y lo que tienes que hacer pero de verdad yo me encuentro así entonces vamos poco a poco espero que de verdad les sirvan a les sirva de mucho este vídeo y espero mañana poder subir otro vídeo donde les digo lo que necesitas como tu setup y les muestro lo que yo tengo dónde se compró cuánto te puedes gastar y listo y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego